Jorge Crane es una referencia que viene desde la Federación Rusa de una especie de rap, no sé qué es esto, haciendo referencia a la internacional en un día como hoy 7 de noviembre. Bienvenido querido compañero aquí a Zona Roja de Radio Rebelde en Salir por Arriba. Crane, buen día. Hola, buen día. ¿Te parece que decían eso? Porque la verdad que no entendí mucho. Ah, usted no entiende, Ruso. Así me lo vendieron a mí, yo tampoco entiendo Ruso, pero era un homenaje a la internacional. Bueno, sí, hoy es 7 de noviembre y se conmemora un nuevo aniversario de aquella gran revolución socialista de octubre en Rusia. Bueno, así que me sumo a esa conmemoración. Sí, sí, hoy nos contaban las hermanitas Yarmoluk, la Ana María, que en estos días cuando vivían sus padres, que habían participado en la Unión Soviética, aunque vivían después acá en la Argentina, se levantaban a la mañana y cantaban canciones de la revolución, entre ellas la internacional. Por eso hoy pusimos esto que es música de la internacional, nos dijo Ana María. Pero bueno, no te robo más tiempo, vamos con tu columna, porque hay una denuncia que se hace desde La Rioja, y que asumen ustedes, el Partido Comunista, y nosotros lo difundimos, con respecto a las decisiones que toma Quintela, quien de alguna manera disputó, disputa, o es la oposición a Cristina, o bueno, está ahí en la interna del PJ, cosa que nosotros no nos metemos, pero sí en la política interna cuando se perjudica a los trabajadores. Contanos esa historia, Jorge Crenes. Bueno, como vos decís, Néstor, no nos metemos, es un asunto del Partido Justicialista, que no nuestro, la interna que se desarrolló, pero resulta que uno de los candidatos, Quintela, el gobernador de La Rioja, está agrediendo de una manera sistemática al sindicato más importante, más grande de la provincia de La Rioja, que es la Asociación de Maestros y Profesores, un sindicato que es una entidad de base setera, y que en este momento está sufriendo un ataque muy virulento, porque junto a los reclamos salariales y demás, el gobierno está al estilo Milley, está haciendo el ajuste con los trabajadores. Por ejemplo, no le hace un ajuste a la empresa israelí Mecorot, que es la que administra el agua en la provincia de La Rioja, es la empresa que le roba el agua a Siria, desde las alturas del Golán, es la empresa que le corta el grifo a los palestinos para que sufran de sed, además de todo lo que ya sufren en la Franja de Gaza y en Cisjordania, y esa misma empresa es la que, durante el gobierno anterior, fue instalada en el noroeste argentino para cumplir con el servicio de agua para la población. A esa empresa no le hacen ajuste, pero sí le hacen ajuste a los maestros y profesores, a los trabajadores docentes. Pero cuando el sindicato sale a la lucha, porque es un sindicato combativo, con una gran tradición, dirigido por Rogelio de Leonardi, secretario de Derechos Humanos de la Cetera, y que es al mismo tiempo dirigente del Partido Comunista de La Rioja y del Orden Nacional, Y un hombre, permítime que te agregue el conocimiento que yo tengo de él, un hombre que desde las posiciones del Partido Comunista, en la CTA, es fundador e integrante de la CTA desde sus comienzos, no de la CTA de los trabajadores ni autónomas, la CTA original de Leonardi siempre estuvo allí, yo he participado de congresos donde él estuvo presente, o sea, tiene una larga historia de lucha y de participación en el movimiento obrero argentino a través de la Central de Trabajadores Argentinos. Y como vos decís, de Cetera, ¿no? Obviamente. A través de Cetera también. Claro. Entonces, en este momento, por ejemplo, el señor Quintela no cumple con la obligación de descontar la cuota sindical de los trabajadores docentes que percibe el sindicato, y eso forzó al sindicato a cerrar o a no poder cumplir con las obligaciones de la parte de medicina para los trabajadores, con la parte del hotel que tiene el sindicato, con el recreo que tiene el sindicato, que ocupa a una cantidad importante de personas, además de privarle a los docentes de los servicios de salud, que los desfinancia directamente el señor Quintela al no descontar la cuota que le corresponde al sindicato. Miren, lo del sindicato es ejemplar, porque al estar desfinanciado, escuela por escuela, está recorriendo la provincia y ya hay centenares y centenares de trabajadores de La Rioja que están abonando la cuota sindical directamente sin pasar por el sistema tradicional en la Argentina de que es el Estado el que tiene que descontar la cuota sindical. De manera que está recibiendo una adhesión muy importante de los trabajadores docentes de La Rioja, las trabajadoras, este importante sindicato. Ahora, este señor Quintela, bueno, él se asocia con las políticas de Milley, porque Milley no se atrevió todavía a descontarle la cuota sindical a ninguno de los gremios, sean de la CGT, de cualquiera de sus corrientes o de alguna de las dos centrales, y se la agarra con el sindicato de La Rioja queriendo ser una especie de adelantado en la aplicación de las políticas de Milley antiobreras y antipopulares. Así que los docentes de La Rioja están sufriendo la política económica general, la restricción económica, el aumento de los precios, el aumento de las tarifas en general, y están sufriendo también posiciones como la de Quintela, a la que nosotros queremos denunciar en el orden nacional, a través de este medio de comunicación y la ayuda que nos das en este sentido, querido Néstor, porque nos parece que corresponde denunciar, corresponde denunciar, esto se parece mucho a algo que nació en La Rioja en otro momento y que causó bastantes problemas a nuestro país, que se llama el menemismo, entonces hay una especie de neomenemismo mileísta por parte de Quintela y nosotros esto lo queremos señalar claramente. Ya terminó el asunto del Partido Justicialista, nosotros no nos metemos, pero muchos interpretaron que cuando nosotros criticábamos a Quintela estábamos haciéndolo en respaldo a la fórmula de Cristina para la presidencia del PJ, nada que ver, pero ahora terminando ese asunto, bueno, ahora nosotros creemos que hay mejores condiciones para hacer una denuncia pública y no siquiera quisiera imaginar que hubiera pasado sin mi ley, perdón, no, te engañó el inconsciente, te traicionó el inconsciente. Sí, el inconsciente, no tan inconsciente, bueno, pero bueno, me salió así, que Quintela hubiera llegado a encabezar un partido tan importante en la Argentina como es el Partido Justicialista. Así que bueno, hecha esta denuncia, me parece que es importante que conste, que se señale. Estamos además pidiendo que el gremio nacional se solidarice, o se profundice la solidaridad porque han concurrido a La Rioja en estos días 12 o 13 sindicatos de base de Cetera y la Junta Nacional de Cetera han estado en La Rioja, han respaldado la lucha del sindicato y es necesario que Cetera realice también alguna acción de movilización, de protesta, o algún paro, alguna gestión de lucha para apoyar a la lucha de la Asociación Maestros y Profesores y no se trata acá de una mediación porque Cetera no puede estar en el medio entre un gobernador como este y el sindicato, sino que debe respaldar la lucha del sindicato y hace falta algún tipo de acción que profundice la solidaridad de la Cetera y de todo el movimiento obrero argentino con este sindicato porque aquí hay un peligro de antecedentes y esto pasa cualquier gobernador o cualquier autoridad nacional puede cortarle los fondos a los sindicatos con lo cual generaría una nueva realidad en el movimiento obrero argentino que no se puede permitir. Tiene sus falencias la ley de asociaciones profesionales 23.551, creo que es el número, tiene sus falencias, sus cuestiones que son opinables, pero es la ley vigente y el Estado está obligado a cumplir con las obligaciones de retener la cuota sindical y entregársela al sindicato. De manera que esto es un peligroso antecedente para cualquier sindicato que esté en lucha, como sea el caso hoy de Aerolíneas o de otros compañeros que están en conflicto, que además de reprimir a veces o además de castigar de otros modos, los desfinancien y les impida desarrollar toda la labor social, de medicina, de recreación, de otros rubros que cubren los sindicatos cuando a veces el Estado y ningún privado lo cumple. Así que, bueno, por este lado venía nuestra columna de hoy, 7 de noviembre, día de la gloriosa revolución socialista de octubre en Rusia, querido Néstor. Bueno, te agradecemos, te ponemos el espacio al servicio de la denuncia que vos estás planteando. Algunos oyentes ya hicieron, cuando vieron el flyer, me dijeron, ¿qué está pasando? Bueno, algunos llevándolo a la interna peronista, en mi caso desmentí eso totalmente porque mi militancia no está al servicio de una pelea de esas características, pero sí en la defensa de los trabajadores. Lo que vos acabas de decir es grave porque no solamente desfinancia a lo que cualquiera podría llamar, ah, bueno, pero son los sindicalistas, no, es los fondos que le corresponden al sindicato para los servicios que brinda el sindicato a los trabajadores, sean de salud, sean de las características que sean. Así que creo que esto ha quedado claro y me parece importante que se conozca fuere cual fuere el gobernador si toma esta decisión y como vos decís, de manera preventiva para que nadie se entusiasme con este tipo de decisiones y que tengan el repudio que corresponde. Jorge, será hasta la semana que viene en Zona Roja y mañana lo esperamos en plataforma, nos encontramos en plataforma en el sindicato gráfico a las 17 horas. Hasta la victoria siempre. Chao, Jorge, un abrazo.